A propósito de deuda de España y de lo que va engordando, hay un economista del que probablemente habrán oído hablar, Núriel Rubini, que se ganó el apodo de Doctor Calamidad cuando vaticinó que las hipotecas subprime acabarían causando una crisis de grandes proporciones. Resulta, ya saben, que acertó. Después no ha acertado en otras cosas, pero ahora anda diciendo que a España la acabarán rescatando por la deuda. Bueno, tenemos en el estudio otro doctor en Economía, profesor de la Universidad Carlos III, y queríamos preguntarle por esto. Y por mucho más, señor Ferreira, buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de publicar usted un libro, Economía y pseudociencia, un libro muy manejable que tenemos aquí, donde habla usted, crítica a las falacias económicas imperantes. Hablando de falacias económicas, de lo que uno tiene que creer o no, hoy nos ha surgido esta información sobre Núriel Rubini, que es alguien que dijo algo que parecía imposible y acertó. ¿Ahora le hacemos caso? ¿Cómo sabemos que estamos ante una falacia de la economía o no? Pues pregúntenle a él. Bueno, él dice que la deuda española está engordando mucho, que no vamos a poder pagarla y acabaremos rescatados. Sí, pero más que decir el diagnóstico, debería mostrar cómo ha llegado ese diagnóstico, qué análisis forense de la economía ha hecho que le permite llegar a esa conclusión. Personas, economistas, periodistas que han vaticinado la crisis, se oyen hablar de muchos. Yo en el libro hago una relación, no con nombres y apellidos, sino que digo dónde pueden encontrarse. Uno puede contar 20, 30, pero uno tiene que mirar. A ver, ha vaticinado la crisis en la proporción en la que ha sido la crisis, ha vaticinado todos los elementos de la crisis o solamente alguno. El análisis que ha hecho sirve para otras crisis, ha acertado por casualidad. Cada semana hay una persona que vaticina la lotería. Eso no quiere decir que tenga un método para acertar. Es que hay una diferencia entre adivinar el número de la lotería y hacer una teoría económica, una hipótesis. Eso es lo que hay que demandar. Yo no sé si esta persona tiene un buen método o no. Hasta que no vea el método por el cual ha hecho esa predicción, yo no sé si está haciendo algo sensato o no. Yo sospecho que no ha hecho algo muy sensato detrás de esa afirmación. Tendrá una intuición que puede ser acertada, y el tiempo dirá, pero en economía normalmente no somos capaces de vaticinar estas cosas. Las crisis no se predicen, no se prevén, no es posible adivinarlas en general. Ni el valor en bolsa de un activo, ni qué va a pasar mañana con el mercado de deuda. Hay muchos imponderables. No sabemos qué va a hacer cada gobierno. Hay una cosa también en economía peligrosa, que es lo que llaman autoprofecías, profecías autocumplidas. Que uno dice, esta empresa va a bajar y van a bajar las acciones. Y al final los inversores se lo acaban creyendo, acaban vendiendo y acaba bajando. Eso es un peligro también para... Es un peligro, más con las empresas financieras, los bancos, que con empresas normales. Si una empresa normal, alguien dice que va a bajar las acciones y por eso bajan, que se quede con ellas y la empresa es perfectamente solvente, si tiene algo que puede vender, un servicio, un bien que la gente quiere demandar, pues seguirán comprando, seguirá teniendo entradas y quien haya hecho esa profecía se lamentará de haberla hecho. En las sociedades financieras ocurre una cosa particular y es que desde hace ya mucho tiempo sabemos que existen los pánicos bancarios y efectivamente las empresas financieras tienen problemas de liquidez si de repente muchos de los clientes quieren retirar su capital, no están preparadas para una cosa así. Con el tiempo hay unos fondos de garantía de depósito que han matizado estas posibilidades, pero efectivamente podría pasar en cualquier momento. ¿Cuál diría usted que es la mayor falacia que nos han contado y que ha calado en esta crisis? Pues yo diría que hay dos. En el libro expongo dos discursos macroeconómicos que se oyen mucho desde distintas partes del espectro político. Uno es que hay que desregular todos los mercados para que los individuos, los agentes económicos, que ellos son los que mejor saben hacer las cosas porque son los que se juegan su dinero, tomen sus decisiones y al final todos estaremos mejor. Justo lo contrario a lo que hemos visto en esta crisis. Bueno, esto es un discurso que existe. Otro discurso es el contrario, es intervengamos más en la economía, pongamos por ley que se suben los salarios, démosle a la máquina de hacer dinero, como se dice popularmente, y eso hará que la gente se encuentre con dinero en las manos y eso incentivará la demanda. Ambos discursos son falaces porque no se sostienen, no hay, fíjate en este último, el discurso es, yo subo el sueldo sin que esto tenga nada que ver con la productividad, sueldos de profesionales, de trabajadores, de directivos, de quien sea, y esto aumenta la demanda. Pero este dinero ha salido de alguna parte, de donde ha salido, por esa parte disminuye la demanda. Un análisis que no me diga qué pasa cuando gasto y también qué pasa cuando retiro ese dinero para darlo, es incompleto y será falaz. No quiere decir que no pueda ser verdad en algunos casos, quiere decir que va a estar muy condicionado a la situación particular para poder decir si tiene visos de ser verdad, que eso pueda ocurrir, o al contrario, que esto genere otra cosa, una inflación, o el cierre de empresas porque no pueden... Pero lo que usted plantea, teniendo en cuenta además lo que cuesta tomar decisiones, no digamos ya en la Unión Europea, esto de plantearse todo el rato ese espíritu crítico que está muy bien, sería muy difícil tomar decisiones, ¿no? Así es la vida, la vida es difícil. Lo más difícil es vivir en la situación contraria, con todas las consecuencias de tomar decisiones más sustentadas. Y, por ejemplo, usted escuchando esta noticia que contábamos ahora de Repsol, que nos dicen es muy buen acuerdo, pero bueno, hay otras aristas en él, ¿lo contempla con espíritu crítico, con el mismo espíritu crítico que ha analizado este libro, que ha hecho este libro? Siempre, necesitaría tener muchos más datos, por supuesto, pero a bote pronto, a mí me parece bien que Argentina se preste a negociar, porque cuando ocurrió la nacionalización, la expropación, o como se quiera llamar, las voces críticas decían a Argentina, bueno, está bien que uno quiera tener sus empresas, está bien que quiera recapitalizar o reindustrializar, o meter capital propio en las empresas que producen en el país, pero tiene que haber una compensación y tiene que haber una tranquilidad a cualquiera que quiera invertir en Argentina. Una expropiación no invita a invertir, y es lo que están reaciendo ahora, imagino. José Luis Ferreira, muchas gracias. Suerte con el libro. Hasta otro día. Gracias, usted es.